No me amargues la vida, no seas tan presumida, no te creas tan diosa, hay más bello en la vida que tu cara aburrida, tú me abriste una herida que sangra dulcemente y me encuentro perdido con tus formas hirientes. Ha llegado el momento, emprenderé la huida y saldré de momento. Pero cómo va la pérdida, cómo va la pérdida, me escaparé, cómo va la pérdida, cómo va la pérdida. Pero el tiempo que es sabio ha traído a tus labios las palabras que espero desde que hice mi huida y de nuevo me gritas y me pides te quiera cuando nunca he dejado de quererte un momento y ahora estás a mi lado y me has vuelto la vida, vuelves a ser la diosa que me llena la vida y volviste a mí, cómo va la pérdida, cómo va la pérdida, llegaste, cómo va la pérdida. No me amargues la vida, no seas tan presumida, no te creas tan diosa, hay más bello en la vida. Que tu cara aburrida, tú me abriste una herida, que sangra dulcemente y me encuentro perdido con tus formas hirientes. Ha llegado el momento, emprenderé la huida y saldré de momento. Cómo va la pérdida, cómo va la pérdida, me escaparé, cómo va la pérdida. Sí, me escaparé como una bala, pérdida. 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 Perdida